14 locatarios afectados por el incendio del 10 de julio en el mercado concepción de san pedro sula son beneficiados con crédito solidario para que reinicien poco a poco su negocio y hoy estamos acá muy contentos porque pudimos volvernos a reunir con las personas que fueron afectadas con el incendio del mercado medina gracias a dios no fue todo el mercado pero sí aquí estamos con ellos hace tres semanas nos reunimos nos comprometimos en trabajar con ellos de la mano en proporcionarles un crédito solidario hoy se los estamos entregando a 14 de ellos que ya cumplieron la próxima semana serían otros 14 vamos a apoyarles en algunos temas que le falta la cédula entidad entonces ya nos comprometimos a eso y ayer el señor presidente me dio el visto bueno para que a través de se emprende se le dé también un capital de semilla de aproximadamente 10 mil empiras esto consiste en que si el emprendedor se dedicaba a vender comida entonces vamos a comprarle la estufa es en equipo el apoyo en el capital semilla 300 mil empiras fueron prestados en este primer grupo cada uno fue evaluado según su negocio la meta es brindar ayuda a todos los afectados los financiamientos dependen de cada uno de las inversiones de cada locatario recordemos que hay algunos están en ropa otros calzados otros están en el tema gastron bueno hay diferente tipo de inventarios y va a depender de estos recursos hoy se están desembolsando 300 mil empiras para iniciar pero en la medida vayamos avanzando ellos van a ir documentando sus créditos en función del capital de inversión capital de trabajo que se tenga que dar con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin